En esta oportunidad vamos a leer Gloria a Dios la epístola del apóstol San Pablo a Tito capítulo 2 gloria a Dios epístola del apóstol San Pablo a Tito capítulo 2 verso 1 en adelante lo encontraron leámoslo como está escrito en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia las ancianas así mismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y ser prudentes y ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre ya justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecia palabra de Dios pueden sentarse 15 textos que hemos leído en esta noche como tema le vamos a poner introduciendo el evangelio introduciendo el evangelio si durante esta enseñanza hay algo que usted no entiende levante la mano y pregúnte amén y con el mayor gusto estaré explicándole Tito fue de amor ferviente fue un hombre muy devoto a Dios y de sana sabiduría en los versículos del 11 y 12 hay una epifania de gracia y en los versículos 13 y 14 hay una epifania de gloria estos 15 textos que hemos leído en esta noche esta carta es un manual de consejos preciosos donde abarca a todos jóvenes y ancianos hombres y mujeres solteros y casados a todos en general cuando se dice al señor en el verso 14 hay tres cosas que a mí me llaman mucho la atención las tres cosas que yo puedo describir las son yo encuentro salvación santificación y servicio salvación santificación y servicio que linda es la palabra de Dios tres cosas indispensables del mensaje del evangelio se da cuenta usted iglesia que Dios nos ha llamado a nosotros con el único propósito con el único objetivo que nosotros prediquemos su evangelio que anunciemos las virtudes dijo Pedro de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable pero para poder introducir el evangelio a otras personas para que usted y yo llevemos el mensaje a otras personas es indiscutible en primer lugar que aquel que predica el evangelio conozca el evangelio revés y derecho es tan importante pero para conocer el evangelio tenemos que conocernos a nosotros mismos primero porque si usted no se conoce usted mismo no saben que parte de su vida está el evangelio mucho menos podrá conocer el evangelio hay quien que habla el evangelio por un fanatismo hay quien que habla del evangelio porque ha oído del evangelio nos pasa la del loro o la lora que ella habla lo que oye pero no entiende lo que habla ¿están entendiendo? entonces hay tres cosas indispensables en el mensaje evangelístico o sea en el mensaje del evangelio y eso por ahí vamos a adentrar en esta noche número uno el evangelio presenta tres 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 pasos tres cosas indispensables del mensaje evangélico el plan número uno el plan de salvación el evangelio nos presenta a nosotros el plan de salvación no hay otro método no hay otro mecanismo en el mundo que nos pueda dar salvación solo el evangelio nos produce hoy nos presenta el plan para la salvación de nuestras almas se habla de sacrificios se habla de muchos credos se habla de muchas religiones pero solo el evangelio es el único que nos promete nos asegura nos presenta el plan de salvación ahora cuando nosotros como evangélicos hemos hemos aceptado el evangelio levantamos la mano y dijimos yo acepto a Cristo como mi único y suficiente salvador en ese momento me estoy convirtiendo en un evangélico amén desde el momento que yo estoy conociendo el evangelio sería imperdonable olvidar cuatro cosas cuáles cuatro cosas cuando yo acepto el evangelio cuando yo vengo al evangelio yo debo de encontrarme con cuatro cosas que voy a mencionar en esta noche número uno yo tengo para conocer el evangelio para conocer el plan de salvación tengo que encontrarme con la convicción de pecado la convicción de pecado el hombre tiene que estar seguro tiene que estar consciente que es un pecador porque hay hay persona que no acepta que es pecador hay persona que no acepta que tiene pecado le dice acepte a cristo hay personas que dicen no 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 si no ni tan malo que soy si yo no me meto con nadie soy buena persona para conocer el plan de salvación primero tenemos que tener convicción de pecado estar seguro que sí que hemos pecado contra Dios que ha habido pecado en esa vida cuando el hombre cuando la mujer cuando usted mi hermana cuando usted mi hermano oyó el mensaje de salvación cuando yo escuché el mensaje de salvación a mí no se me olvida un 30 de agosto como a las 10 de la mañana cuando me estaban haciendo el llamamiento dije en verdad yo necesito de Dios yo soy pecador hay pecado en mi vida señor perdóname mis pecados y cuando cuando abrí mi corazón a Cristo prácticamente el evangelio llegó a mi vida bendita sea la gloria del señor la convicción de pecado cuando estamos conscientes que hemos pecado delante de Dios esto produce arrepentimiento y cuando alguien está consciente que ha ofendido a Dios entonces se arrepiente y Dios así es como el evangelio va obrando en la vida de las personas en la convicción de pecado esa produce arrepentimiento el arrepentimiento es algo indispensable delante de la presencia de Dios no remordimiento a veces hay remordimiento que se puede confundir con el arrepentimiento el remordimiento es como cuando el borracho fue a la cantina se se emborrachó por andar allá lo golpearon le robaron la cartera perdió los papeles el siguiente día todo tembloroso dice me arrepiento dice mis papeles los perdí el cheque mi dinero me lo robaron no vuelvo a emborracharme que le hace eso no es un arrepentimiento su conciencia está remordiendo amén ese es un remordimiento pero al pasar los 15 días está de regreso en la misma cantina cuando se dice en la gloria del señor Dios quiere oígame bien muchos evangélicos y muchos creyentes a veces estamos dentro de la iglesia no con un arrepentimiento sino por un remordimiento y son cosas que debemos conocerlas Dios quiere un arrepentimiento el arrepentimiento produce convertimiento por eso Cristo esas dos palabras las puso tan juntitas dijo arrepentidos y convertidos porque cuando yo me arrepiento entonces me convierto mi vida cambia totalmente cuerpo alma y espíritu revés y derecho es para el señor cuando se dice en la gloria de Cristo cuando alguien cuando un borracho se emborracha toda no hay partícula de su cuerpo que no esté alcoholizada tiene alcoholizada su cabeza del cuero cabelludo sus manos con sus pies todo fondea lo golpea y él no siente nada porque no hay partícula del cuerpo que no esté empapada de alcohol por dentro Dios quiere que nosotros nos emborrachemos de su gracia bendita de su palabra que no quede partícula de nuestra vida que no sea empapada del evangelio de Dios cuando bendicen a la gloria de Cristo y esto el arrepentimiento produce conversión la conversión produce confesión cuando ya está convertido entonces comienza a confesar su pecado muchos creyentes en la iglesia pecan cometen pecado siempre anda con la biblia bajo el brazo viene a la iglesia ofrenda diezma canta siempre la hermana está con el velito en la cabeza ¿me entendieron? entonces ¿por qué es que suceden estas cosas? porque no ha conocido el plan de salvación todavía cuando los hombres y las mujeres entendamos el plan de Dios será muy precioso habrá convicción de pecado ¿amén? habrá convicción ese pecado va a producir arrepentimiento cuando haya arrepentimiento en la vida de las personas habrá convertimiento y cuando haya convertimiento habrá confesión de su error de su pecado son raros los evangélicos que dicen hermano yo he pecado delante de Dios quiero que oren por mí pongan las manos sobre mí es raro ver a una persona máximamente si es diácono cuando se dicen a la gloria de Cristo esa es la parte número uno parte número dos tres cosas indispensables del mensaje evangélico cuando nosotros ya hemos recibido el evangelio ya hemos estado conscientes que hubo convicción que fuimos malos fuimos pecadores nos arrepentimos nos convertimos y confesamos el pecado entonces nos convertimos en unos cristianos ahora comienza toda casa todo edificio tiene que tener un fundamento una fundación la salvación tiene que tener un fundamento fundamento de la salvación ese es el paso número dos fundamento de la salvación que quiere decir seguro y firme yo voy a estar seguro que soy salvo en Cristo porque a veces hay evangélicos que no está seguro si es salvo o no hay quien que se le pregunta hermano y usted cree que si viene el Señor ahorita usted se va con él dice bueno Dios lo sabe es que usted tiene que saberlo cuando se dicen a la gloria del Señor es que yo tengo que saberlo porque cada paso que doy cada paso que da mi hermana y mi hermano nos vamos cada segundo nos estamos acercando a nuestra meta final nos estamos acercando hacia el Señor Jesucristo si yo les pregunto en esta noche si Cristo viniera dentro de hora y media ¿cree que se va con el Señor? ¿tiene usted la seguridad que se va con Cristo? esa pregunta esa respuesta no tiene que salir de acá hasta acá de acá a acá tiene que salir de adentro y usted dará seguridad que si se va con el Señor cuando esté seguro cuando en primer lugar se haya conocido su vida porque nadie es juez mejor que usted sino usted mismo aparte de Dios yo no le conozco la vida a usted yo no se la conozco a usted ustedes no me la conocen a mí sobre el Dios del cielo de tal manera que después de Dios cada uno de nosotros es juez de nuestra conciencia estamos entendiendo muy bien el fundamento de la salvación tenemos que tener esa seguridad estar seguros yo estoy seguro usted tiene que estar segura cada paso sus pasos tienen que ser positivos que en el mundo vamos a tener tribulaciones angustias desesperaciones eso ni de dudarlo pero debe de haber en nuestra vida la seguridad de la salvación quien nos salva a nosotros Cristo Jesús Hechos 4.12 leanmelo rapidito Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos muy bien Hechos 4.12 porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos solo en quien y usted quien ha recibido cuando ofrecen a Jesús entonces tiene que tener esa seguridad que si Cristo está en usted usted salva usted es salvo es por eso que si usted tiene algo con su hermano reconcilie se dice cada segundo está revisando está revisando así como usted revisa el carro le hace el tunab así le llaman ¿verdad? ajá y le revisa el agua que lo único que lo otro que lo otra así es necesario que revisemos nuestra vida espiritual cuando bendicen a la gloria de Dios de lo contrario con cualquier cosita se va a parar se va a quedar a medio camino no hay otro nombre tenemos que estar seguros donde estamos la posición que hemos tomado me gusta la pregunta de Génesis 3.9 alguien que me lo lea rápido en el nombre del Señor Génesis 3.9 gloria oígame mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? yo les pregunto ahora a ustedes ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? si sabía ¿verdad? habría algún pedacito del huerto que Dios no conociera si la Biblia dice que la oscuridad le es a él como el día mas Jehová Dios le dijo al hombre ¿dónde estás tú? Adán estaba escondido bajo las hojas de los árboles en otras palabras esa es tu posición es ahí donde tú te vas a meter ¿dónde estás tú metido? ¿cuántas se dicen en la gloria de Jesús? ¿dónde estás tú? Dios le estaba con esta pregunta le estaba haciendo conciencia a Adán le estaba diciendo razonar entender que yo te estoy viendo ¿dónde te vas a meter que yo no te vea? ¿dónde estás tú? cuando se dicen a la gloria de Jesús el hombre tiene que estar consciente que estamos frente a la presencia del Señor que no hay hojas que puedan taparnos y buena pregunta para nosotros la iglesia ¿dónde estamos nosotros? ¿amén? ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? le pregunten a usted ¿a dónde se reúne? ¿hay alguna iglesia apóstoles y profetas así no sé ay pero esa iglesia es bien anticuada sí que no sé que ahí comenzamos oígame hay hermana y hay hermano que se avergüenza decir dónde se reúne sí se avergüenza no que en esa iglesia llena con la cabeza amarrada sí pero pero no la andamos permanente sólo lo abre el cortito ahí cuando perdí sea la gloria de Jesús ay pero en esa iglesia ahí parece como que fue una funeraria unos cantos todo así ahí no me gusta le le cambia plática para que no sepan dónde usted se reúne dónde estás tú tú tienes que estar consciente mi hermana hermana mi amado hermano dónde estás tú levanta tu rostro al cielo y di con todo orgullo soy cristiano pertenezco a la iglesia de Cristo me reúno en una congregación llamada apóstoles y profetas son palabras que decisivas ¿saben? con todo orgullo ay pero eso son otras cosas cuántos me dicen a la gloria del señor que ah pero es que ahí no usan música y hay un aplaude muy bien esa es otra pregunta ¿quiere saber por qué no lo hacemos? ¿quiere usted saber por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos? esa es otra que usted tiene que saber por qué es que la iglesia no lo hace ¿me están entendiendo? no crea usted que estamos en el siglo diez en los tiempos pasados cuando los niños se paraban y le decían mamá yo como nací pasó un avión hijo y ahí te tiraron y caíste en las tejas y yo te recogí ahora los niños ya saben todo amén ahora la gente demanda una respuesta ahora no crea usted que la gente va a quedar satisfecha ¿por qué no se usa eso? no es que los ancianos así acordaron es que los ancianos así comenzaron a mí no me vengas con ese cuento amén usted tiene que decirle a través de la palabra de Dios la Biblia así dice es por eso que tenemos que conocer el evangelio que predicamos cuando se dicen a la gloria de Cristo cuando yo estaba recién aceptado yo le he puesto esto como ejemplo y lo voy a volver a poner llegaban unas personas a mi casa y cuando llegaba le decía hermano Dios le bendiga hermano Alec así hermano pasa adelante regáleme agua tengo sed le daba agua y platicamos y luego se iba a los días hermano regáleme agua pero nunca declaraban lo que me querían decir no era sal la que llevaban de agua pero no tenían el valor suficiente para decirme la verdad hasta que por último le dije miren hermano yo no sé yo veo que ustedes me están visitando bien seguido y yo no sé si es coincidencia que cada vez que pasa por mi casa les da sed o hay algo hermano que usted quiere decirme me regalaban literaturas yo le decía hermano yo iba a aceptar al señor estaba tiernito no he visto en el evangelio entonces me dijo mire la verdad es que queremos hablar con usted pero no hemos tenido el valor para decírselo digo sáquenlo como dijo el hermano dominicano a pecho pelado cuando bendicen a la gloria del señor y sabe que es lo que sucede aquel hombre me dijo mire lo sentimos mucho desgraciadamente me dijo con usted agradecemos al señor la obra que Dios hizo de la iglesia católica al cristianismo gloria al señor me dijo aquel hombre pero a los cuantos días lo bautizaron a mi me bautizaron a los 33 días de haber aceptado a Cristo y me dice pero lástima como fue bautizado bueno como dice la biblia y como dice la biblia mateo 28 19 dice en el nombre del padre del hijo del espíritu santo de un lástima digo bueno porque en aquella época en el salvador se acostumbraba todavía el billete de acolón se sacó un billete aquel hombre y me dijo ya cuánto es este billete de acolón muy bien adivinó se lo sacó de esta bolsa se lo metió a la otra y me dijo ya cómo es este billete de acolón es el mismo de acolón verdad que es el mismo lo único que de bolsa ha cambiado pero sigue siendo el mismo billete ese es usted me dijo de iglesia ha cambiado pero siempre es el mismo católico para que cambie tiene que bautizarse solamente en el nombre de Jesús oh le dije ya sé por dónde viene entonces cuando me dicen al Señor y bueno después de tener una larga conversación con aquellas personas le dije yo estoy consciente donde estoy la iglesia no vaya a creer que es una gran es una gran iglesia mi hermano donde que está reunida cuando yo acepté yo acepté en un grupito que se habían dividido ni cuenta me daba que estaban divididos la verdad es que yo me gozaba con ellos bendita sea la gloria del Señor un grupito pequeño y ahí alababa al Señor me sentí tan feliz que ahí en apóstoles y profetas acepté y hasta este día soy miembro de esa misma iglesia han pasado los días los años han venido pruebas alegría y soy feliz aquí cuando bendicen a la gloria de Jesús bueno tener seguridad seguros y estar firme donde usted está allá vino otro predicador que es más listo que mí para fogear la Biblia y comenzó allá y le comenzó y los hermanos y ahí hermano como es tan aragán para venir a la iglesia es tan aragán para leer la Biblia que cuando escuchó un hermoso mensaje y después se levanta a certificar y dice gracias al Señor Dios bendiga el santo ministerio Dios bendiga el hermano predicador primera vez que oigo un mensaje así nunca los ha oído usted yo si los he escuchado por primera vez que oigo que lindo mensaje es la misma Biblia es la palabra de Dios porque cualquiera se los arrastra porque usted va a oír tanto pedazal porque porque hay hay creyente que ni se conoce el mismo ni sabe quien es a cualquiera sigue se formó otro pedazo y le cambió nombre que el Espíritu Santo me dijo estamos entendiendo hasta ahorita muy bien si hay algo ahí me disculpan bueno tenemos donde estás tú donde donde tener esa convicción donde está usted dice bueno yo estoy en el Evangelio de Cristo si aquí en esta iglesia el pastor pecó el diácono pecó el evangelista pecó usted no se acuerde de que no ha aceptado a ningún pastor usted aceptó a Jesucristo el Hijo de Dios persevera y manténgase unido a la gracia de Dios estamos entendiendo bueno tenemos que estar seguros donde mire que pregunta donde estás tú como dice hay creyente que ni sabe dónde está quién es aquel muchacho que se va a casar con una señorita sin darse cuenta cómo se llama lo primero que le dice mire disculpe hermana cómo se llama cuántos años tiene cómo se llama su mamá cómo se llama su papá de dónde es sus hermanos cuántos son cómo se llaman cómo son los caracteres de cada uno de ellos y comienza a averiguar a saber la familia la muchacha le dice el pastor el pastor cómo es la conducta como cristiano y luego averiguando cómo es por allá porque no quiere dar un cabezazo el día de mañana lo mismo es con nuestra iglesia usted debe saber su origen el origen de la iglesia apóstoles y profetas cómo vino por lo menos a ver cuándo fue fundada quién fue el fundador dónde fue que se predicó por primera vez usted debe de saberlo todo eso gánese un testigo de Jehová pregúntele a un testigo de Jehová ellos le dicen rapidito pregúntele a un bautista le dice sí la iglesia bautista fue fundada en el año mil y comienzan a decirle cuyo fundador fulano de tal murió en tal año y comienza a decirle todo y nosotros nos quedamos cuántos bendicen a la gloria de Dios a veces somos tan atrasados que hasta nos olvidamos en qué mes nacimos pero para veces para lo que somos inteligentes una media mirada que le dice a un hermano eso nunca se le olvida y ahí anda y anda y anda aquella pelota dando vuelta ¿dónde estás tú? si usted no sabía la historia existe un historial hay una historia si usted quiere tenerla dígale al hermano saquen la cuenta cuántos lo quieren y se los vamos a mandar esta semana ¿me están entendiendo? ¿por qué? ¿dónde estás tú? debe de saber dónde estás el fundamento de la salvación el plan de la salvación el primero número dos el fundamento de la salvación número tres el propósito de la salvación la salvación ha traído un propósito ¿cuál será ese propósito? lo vamos a ver en este momento el propósito de la salvación el propósito de Dios no es solamente librarnos del infierno el hombre sin Cristo la mujer sin Cristo va derechito al infierno de una vez pero el propósito no es solamente librarnos del infierno sino asegurarnos asegurarnos de un cielo para nosotros ¿amén? asegurarnos que hay un cielo asegurarnos que es real la salvación verso 14 lo que leímos quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso y de buenas obras el propósito de la salvación es asegurarnos librarnos del infierno y asegurarnos que hay un cielo para nosotros sabe donde está pero para eso tiene que saber quien es usted donde está usted y darse cuenta donde está su hermano léame por favor Génesis 4.9 anótenlo por favor 4.9 pero lo más rápido posible porque no tenemos mucho tiempo Amén buena pregunta ¿verdad? Más Jehová Dios dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? cuando usted ya está consciente cuando usted ya está seguro ¿dónde usted está? está seguro de su salvación está seguro de donde está usted no sea egoísta veamos a nuestro lado ¿dónde está su hermano? a veces nuestros hermanos andan todos enredados con otras doctrinas ¿amén? andan enredados creyendo otras cosas y nosotros y ahí estamos en la iglesia hay hermanos que dicen no es que vamos a pasar la gran tribulación otros dicen no es que no la vamos a pasar y no que hay tantas cosas que ahora han salido no que no hay sanidad divina el propósito de la salvación no solo no solo librarnos del infierno sino segura seguros del cielo ese es el propósito Dios nos asegura nosotros pero debemos de preguntarnos si usted está consciente y hermano que dice no yo estoy seguro de mi salvación yo estoy consciente que voy para el cielo la pregunta es ¿dónde está tu hermano? si usted ya está segura si usted ya está seguro que va para el cielo y su hermano ¿para dónde irá? ¿amén? ajá correcto esto demanda compañerismo ¿dónde está su hermano? esto significa velar Caín quiso evadir la responsabilidad y dijo ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? si Dios le preguntaba ¿dónde está tu hermano? es porque tienes que saber dónde está cuáles son los pasos que anda dando en qué líos está metido ¿dónde está tu hermano? hay hermano que a veces tiene dos meses tres meses de no congregarse y dice el hermano bueno el hermano fulano no ha venido al culto vas a ver está bajando quizás está y tal vez el hombre ya está en el mundo ¿me están entendiendo? a veces dice bueno la hermana fulana tenemos días de novela no sé que esté en el hospital ¿ah? sí en el hospital varios días la operaron hasta hoy me doy cuenta dice pero ya le ha criticado bastante y la pobre hermana agonizando en el hospital ¿me están entendiendo? no sabe dónde está tu hermano dónde está tu hermano esto demanda compañerismo significa orar los unos por los otros si ya viste que pasaron 15 días y el hermano no vino a la iglesia por lo menos agarre el teléfono o agarre el carro si es que tiene y ve visítale dile hermano ¿qué te pasa? estamos esperando en la iglesia tenemos días hermanas de no verlo no que mire hermana que esa iglesia aquí que esa iglesia allá mire hermana yo no vengo a saber de sus problemas yo vengo para que oremos que sigamos adelante cuántos me dicen a Jesús a darle ánimos a darle una palabra de aliento no darle carrera imagínese el gran profeta que ese hermano es bíblico que ese hermano ya está viejo en el evangelio y que vea si como sale dicen algo otros y el gran profeta de fuego conocido como Elías un día probó la obra de Dios mandó a matar 450 profetas de Baal le dijo señor que caiga fuego pum cayó el fuego y luego después vino Jezabel dijo vayan a decirle a ese hombre a Elías que así como él hizo con mis profetas mañana a esta hora hago lo mismo con él y que ahí hicieron los hermanos orar por él se pusieron en ayuno le llevaron el mensaje a decirle hermano Elías clamemos al señor han dicho que mañana lo van a matar a usted porque no oramos no, no, no le ayudaron a hacer maleta le dijo vayas hermano ¿me entendieron? hermano así ha dicho el diablo avienta sombrerazos el diablo habla el diablo ruge dice hermano Elías hay un malete eche ese par de zapatos este otro este pantalón llévenlo hermano está haciendo frío hermano váyase para allá escape váyase para otro lugar y al pobre Elías vos por un lado vos por el otro y vos por el otro digo tienen razón si salió pum se fue a encuevar así hay muchos creyentes encuevados por el mal consejo que a veces nosotros mismos le hemos dado hermanos que ahí no lo quieren a usted hay hermanos si usted supiera es hermana del pastor la esposa del pastor hermano se fija como es es que no lo quiere hermano se fija el pastor no, no es viejita se fija el copastor brilla por su ausencia disculpen ¿quién es el copastor? hasta este día yo no sé ¿usted es hermano? hasta hoy lo estoy conociendo ya lo conocía pero no sabía que el cargo que tenía entonces estas voces traen desánimo y dan carrera hay mucho creyente encuevado cuando me dicen a la gloria de Jesús palabras de desánimo si usted va a ir si usted ha oído un problema de su hermano llévele un mensaje de aliento mi hermano he escuchado esto de usted he venido para que oremos al Señor he dedicado estas dos horas para que clamemos al Dios de la gloria oremos hermano y la oración del justo puede mucho aleluya las cadenas se rompen las barreras caen los demonios se van así nos quiere el Señor a nosotros ¿dónde está tu hermano? el propósito del Señor Él es aquí tiene un propósito Efesios 2.10 léanmelo rapidito lo van anotando ¿verdad? 2.10 ah, correcto el propósito no es solamente llevarlos al cielo si nos ha salvado no es solamente rescatarnos del infierno si nos ha salvado no es solamente para llevarnos al cielo dice que nos ha preparado nos ha llamado para desarrollar una obra que desde antemano Él la tenía preparada para nosotros nos está reclamando servicio no crea que nos ha llamado para sentarnos nomás miembros de banco solamente venir a calentar la silla no si Él nos ay gracias al Señor el Señor me salvó soy salvo pero no, no permítame un momento falta todavía el propósito es que Él quiere desarrollar su obra acá en la tierra un pueblo celoso de buenas obras cuando está hablando de obras está hablando de trabajo ¿sí o no? está hablando de trabajo Él quiere desarrollar redimidos limpiados nos ha preparado nos ha redimido nos ha limpiado ¿para qué? para que seamos canal de bendición para otras personas yo pregunto a ustedes hermanos ¿qué es un canal para ustedes? ¿para qué sirve un canal? ¿ah? hay canales para que corre el agua y hay canales que en el agua corren otras cosas que sirven para transportación hay canales ahí corre el agua allá en El Salvador para hacer yo me recuerdo a mi papá en su terreno él hacía tenía sus potreros entonces él preparaba unas sequias le llamaban unos canales los limpiaba y ahí tiraba el agua para hacer sus regadillos entonces Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos canales de bendición ¿somos canales nosotros? ¿ah? ¿cuándo me dice a Jesús? Dios nos ha llamado para que seamos un canal donde el agua pueda correr Cristo dijo yo soy esa fuente de agua de vida esa fuente de agua de vida quiere correr por mí por ustedes ustedes en cada uno de nosotros en estos canales pero para tirar agua es necesario que ese canal esté limpio mire los canales que les ponen a las casas si se moja hay que cubrirle eso hay que arreglarlo porque está roto el canal ¿cómo estamos nosotros? estos canales del Señor el Señor quiere correr en mi vida el Señor quiere correr en su vida el Señor quiere correr en su vida ¿cómo está ese canal? ¿cuántos me dicen a Jesús? ¿cómo está ese canal? a veces vivimos una vida tan descuidada Dios quiere correr en nosotros Dios quiere llegar a nuestra vida allá en el libro de cantar de los canales capítulo 5 verso 2 al 8 encontramos una linda historia llegó el amado que está representando al Señor él iba muy deseoso para entrar con la sulamita con la señorita con la muchacha que él amaba tanto la señorita estaba preparada bien perfumada bien bañadita cambiada pero llegó el amado y le tocó la puerta el deseo de él de mis dedos destila mirra pero espérate el señor no es para esperar cuando bendicen a la gloria de Jesús esperemos nosotros pero él no puede esperar y luego dijo espérate 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 y ella dijo arreglarse y cuando ella salió y abrió la puerta el amado ya no estaba se había ido y dijo oh don sé hasta Jerusalén si acaso veis a mi amado decile que estoy muriendo de amor por él y le dijeron y cómo vas a encontrar a tu amado si es que hay miles de las calles que dijo no es que mi amado se distingue entre miles cuando bendicen a la gloria en el señor por el descuido el amado se va a veces vivimos tan descuidados nosotros el señor quiere hermano utilizarnos a nosotros Dios quiere utilizarte a ti señor señora señorita caballero Dios quiere utilizarnos a todos todos sirven en la vida decía mi papá que sea de estorbo pero sirve cuantos bendicen a Jesús Dios quiere utilizarnos pero para esto para hablar del evangelio para poder introducir el evangelio a otras personas tenemos que conocernos nosotros mismos si usted y yo no nos conocemos jamás vamos a conocer el evangelio y cómo podemos hablarle a otras personas no no podemos correcto el tema es ¿cómo se llama? introduciendo el evangelio ¿cuándo vamos a introducir el evangelio? es tiempo oportuno de predicar el evangelio hoy día estamos en una época llamada la época de la cosecha hermanos en el señor Cristo ahorita está llamando a miles de personas son multitudes de personas que están viniendo aceptando a Cristo diariamente todos los días son miles y miles de personas que están convirtiéndose el evangelio en las décadas en las décadas de la cosecha nosotros lo que nos ponemos a veces oremos al señor hermanos ay ay el señor trae las almas restable a los caídos revelate a los que no te han conocido señora viva tu obra señor aquí pero desde acá entrincherados no salgamos afuera abandone la trinchera salga a pelear cuando obedecen a Jesús enfréntese como un verdadero soldado de Cristo tenemos que salir no entrincherarnos ahí sino que no ay pero que ay yo estoy sirviendo al señor aquí está en mi dios hermanos no hombre hágalo pero sin dejar de ser lo otro cuando obedecen a Jesús no si yo voy a la iglesia venga pero salga también a evangelizar vayamos a predicar es tiempo oportuno grandes movimientos convenciones consagraciones yo pregunto se ha acabado no es tiempo de movimiento es tiempo que tenemos que predicar la palabra del señor eso se ajusta en el nuevo testamento hablando Pablo a Timoteo en su segunda carta capítulo 4 verso 2 léamelo por favor ya lo encontraron si muy bien que prediques la palabra a tiempo fuera de tiempo nada para qué día ya es demasiado tarde oiga mi hermano hay personas que dicen vaya a predicarle ese hombre es católico y ese hombre te estoy no para hacer no ahí no va ese hombre es duro mire esa mujer es predicadora de la renovación carimática háblele del evangelio no mi hermano hay que orar primero por ella como entenderán si no hay quien le explique cuando se dicen a Jesús necesitamos tú y yo levantarnos e ir y hablarles del señor había un ancianito tal vez ustedes lo conocieron en El Salvador que ella murió el hermano Solís un señor que predicaba él aprovechaba el tiempo donde quiera que él iba iba predicando una vez se sentó a la par de un sacerdote le dijo el cobrador aquí le dijo venga a sentarse no 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 le dijo el hermano aquí me siento a la par de esta señora y era un cura el que iba ahí y le dijo el sacerdote que no ve que soy sacerdote no lo siento mucho le veo vestido le dijo la biblia dice y comenzó a predicarle ahí la palabra del señor no vestirá el hombre ropa de mujer porque usted carga eso y comenzaba aquel hombre a predicar él aprovechaba cualquier cosita y predicaba el evangelio agarraba unos cartones se los pegaba acá él solito para qué señor ahí iba un papel pegado a dónde aquí atrás es que atrás no están los ojos Dios no dio ojos para ver y comenzaba aquel hombre a predicar te insto dijo el apóstol que prediques a tiempo y fuera de tiempo en tu trabajo dile a tu patrón dile ahí a tu compañero de trabajo que eres cristiano que es que no le gusta esta iglesia pues que vaya a otra pero que se convierta a Cristo que exhortes a tiempo y fuera de tiempo ¿por qué? según de Corintios capítulo 6 verso 2 ¿cómo dice? porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora en tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación es ahora no es mañana ahora es tiempo de salvación y la gente tendrá que oír el evangelio porque el canal de bendición el agua de vida llegará a ella a ellos por medio del canal que somos nosotros ¿estamos dispuestos? de salvación y la gente de salvación y la gente y la gente